Gracias a vos por invitarme. Vos sabés que hace un ratito estábamos hablando un poco de las imágenes que ves ahí en el monitor, de algunos periodistas que sufrieron agresiones, de algunas personas que fueron salvajemente a romper cosas de la Ciudad de Buenos Aires, como contenedores, baldosas, algunos puestos que había también en las veredas. ¿Qué te lleva del protocolo que se llevó adelante, de los manifestantes que fueron a reclamar de que la ley de ómnibus no salga? ¿Qué me podrías decir como primera reflexión? Bueno, ante todo, lamento muchísimo que hayan tenido que sufrir represión periodistas. De hecho, vi que hubo problemas con periodistas, tanto de manifestantes de un lado, como de la policía. Fue un caos generalizado que fue incitado desde adentro del Congreso por los diputados de la izquierda. De hecho, la gente venía manifestándose, incluso en la marcha de la CGT, de manera ordenada. Pero el mismo lunes, Breckman salió a decir que tenían que tomar las calles. Ella, desde adentro del Congreso, en una situación delicada, difícil, la estamos pasando mal, ella, en vez de tratar de allanar, de dejar los ánimos más calmos, ella, a su militancia, la fustigó para que vaya contra las fuerzas de seguridad. Y, por supuesto, los periodistas quedan en el medio de todo eso, sean del color político que sean, que no debería ser un periodista decidir una tendencia, sino informar, pero no importa, porque puede ser cualquiera el que esté en el medio, no es porque sean periodistas. ¿Y vos pensás que fue producto estrictamente de esto que decís o que también tal vez hubo una fuerza desmedida por parte de las fuerzas de seguridad? No lo puedo decir porque yo no soy especialista en seguridad. Yo no soy especialista en seguridad. Lo que sí sé es que un protocolo de seguridad es necesario justamente porque, estoy diciendo, si hay una diputada o varios diputados desde adentro del Congreso... Que denuncian que fue agitado desde adentro. Es que los agitaron y se vio, salió en televisión, claramente, porque todo lo que nosotros dijimos tiene repercusión. Somos los representantes del pueblo. Bien. Y te hago una más respecto de la aprobación. Está denunciado. Está denunciado ya, los miembros del FIT han sido denunciados por un abogado de La Plata porque cometió un delito. Un diputado no puede usar sus fueros. Es un mal ejercicio del deber público. Y dicho sea de paso... Pero, perdón, la denuncia consta... ¿Cuál sería la denuncia? Son tres carátulas. Ahora no me acuerdo exactamente cuáles son, pero es incumplimiento del deber público, abuso de autoridad, de funcionario, e incitación a la violencia, más o menos. Es eso. Yo me fui enterando de todo de adentro de la sesión. Yo no me moví. Tampoco los diputados pueden salir y decirle a la policía qué es lo que tienen que hacer. No, no, la verdad es que... Soy diputado, usted tiene que correrse. No, no, además... El trabajo del diputado es en el Congreso y el de policía es otra cosa, son dos cosas distintas. Exactamente. No pueden... Yo soy nueva en el recinto, pero creo que cualquiera que haya estado siguiendo sesiones en diputados tiene idea de cómo es el manejo y nosotros votamos para elegir representantes y pedimos que no haya intervención entre los poderes. ¿Y por qué un diputado tiene que justamente salir y decirle a la policía qué puede o no puede hacer? Es una constante imposición, ¿no? Es patoterismo. Ahora vamos a volver al debate de lo que pasó toda esta semana, que se llevó gran parte de la agenda, ¿no? De lo que pasaba en la calle, no solamente adentro del Congreso, sino lo que pasaba en la calle. Ahora, estamos hablando de los jubilados y parte de los acuerdos para que la ley en lo general sea votada, corrió la ley de movilidad que iba a ser derogada para ser reemplazada por otro esquema. La gran pregunta es, hoy el jubilado sigue cobrando 105.000 pesos de mínima con un ritmo inflacionario enorme, con un ritmo inflacionario que el propio gobierno dijo que iba a ser muy fuerte en los primeros seis meses del año. Ahora, vos como parte del gobierno, ¿están trabajando en darle alguna respuesta en lo inmediato sabiendo que no van a tener la herramienta de ley, por lo menos en el corto plazo, para mejorar las condiciones? Bueno, está el Ministerio de Capital Humano que se va a encargar de la gente que esté en emergencia. Ellos van a responder, los ministros van a responder para la gente que más necesita. Obviamente, Javier lo dijo y se va a cumplir. Las personas que estén en necesidad van a recibir ayuda. Él habló de caídos y que los caídos... Sí, pero pará, pará, perdóname. Que los caídos iban a ser ayudados de alguna manera por el Estado Nacional. Ahora, ¿qué serían? ¿Bonos discrecionales para ir pudiendo paliar la inflación? ¿Cuál sería el instrumento? Bueno, a los jubilados se les ha depositado bonos, sí. Yo no estoy al tanto de cómo se va a hacer. No sé los porcentajes, pero sí sé que la ayuda se va a recibir. Lo que se está haciendo también es ver a quién se le da la ayuda, porque dar indiscriminadamente tomada, tomada, tomada... No, no, los jubilados, hablo ahora de los jubilados. No, sí, 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 pero también incluso los jubilados, porque se puede entregar ayuda que no sea... No te digo algo específico, ¿no? Pero la ayuda tiene que llegarle a la persona que la necesita. Y ha pasado en Argentina durante muchos años que hubo intermediarios manejando la ayuda para otros. Entonces, si estamos en una situación de emergencia, y estamos en una situación de emergencia, ¿no? Por lo menos el pueblo y los representantes que entendimos eso, porque vi a muchos que estaban con un hermoso tostado adentro de la cámara, que también estaban enojados porque no se pudieron ir de vacaciones como les hubiera gustado. Igual, te voy a decir, yo te estoy haciendo mucho en la pie en los jubilados, que los jubilados no tienen intermediarios, los jubilados no tienen representantes. Y hay muchos que no tienen familia tampoco. Y es en lo que estamos hablando hace un rato largo, porque son los más débiles por edad y porque no tienen representación. Tiene que articularse la ayuda para ellos para que no les falte comida ni medicamentos. Yo lo que te digo es que, obviamente, no te voy a meter en un lugar donde te voy a poner incómoda porque vos no sos especialista en temas de jubilaciones. La realidad es que los jubilados no necesitan ayuda en principio. Lo que necesitan es que se actualice su situación y la pongan en un lugar que corresponde. De prioridad. No, no, pero... De prioridad, pero digo en la agenda. Claro, claro. Es una solución inmediata. Claro, la realidad es que no debe pasar por capital humano, por lo que sea. Tiene que resolverse la cuestión. Lo primero que hay que hacer es quedarle lo que corresponde porque los jubilados no están pidiendo una ayuda. Lo que te dicen los jubilados es, che, pagame lo que corresponde. Pagame lo que corresponde no es ayuda. No es un plan, no es que me tenés que dar una asignación universal, no es que me tenés que dar una tarjeta alimentar. Vos primero dame lo que me corresponde y arrancamos con el piso. Lo que corresponde es el piso. De ahí decimos, che, lo que me corresponde no alcanza. Lo ajustamos con inflación, ¿cómo hacemos? Claro, te doy la tarjeta alimentar. Pero no hablemos de un bono, porque los jubilados no necesitan bono. Por eso no quiero meterte. Yo sé que... No, 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 estoy de acuerdo. Es muy específico y si no sabés, es un lío. Por eso te escucho, te escucho porque, justamente para aprender, estoy de acuerdo con vos. El problema es que las soluciones reales no se dan rápido y fácil. Si no se hubiera hecho antes, se tiene que hacer. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo. Lo que estamos hablando con Augusto es que tendría que estar en la agenda. Ese es el tema. Está en la agenda. Y si está en la agenda, estaría bueno que se dé a conocer que está en la agenda, porque ahí la gente se tranquiliza también cuando está en la agenda. Porque vos agarrás y decís... Che, estamos trabajando en los jubilados en un proyecto que vamos a decir dentro de 15 días. Entonces tenemos la expectativa. Ahora, cuando hay silencio... A ver, hay algo que dice como diputada y que es real. Una nueva ley lleva consenso si vemos lo difícil que es. Hasta que haya una nueva ley que los beneficie a los jubilados, pueden pasar dos meses, seis meses, un año. Con la inflación que es un montón. Desde el Ejecutivo, bueno, sos parte del Ejecutivo, pero desde el Ejecutivo, lo que pensamos, pero sí parte del Gobierno, que lo que tiene que ver sí es una respuesta ya inmediata diciendo, hasta que los jubilados tengan una nueva ley, la situación del jubilado va a ser esta. La mínima pasa a ser 250.000 pesos y a partir de marzo se va a actualizar mensualmente. Pero no le dieron la emergencia previsional. No le dieron la emergencia previsional como para que pueda hacer algo tampoco. Entonces, es como que lo agarrá al Ejecutivo lo destruís. Bueno, ahora está... ¿Qué sucede? Sí, ahora habla él, pero quiero también una pregunta que estamos seguramente con este tema y ya vuelvo con vos. Dale, dale. El WhatsApp, 2277.000. Muchas consultas llegan. Acá en este caso dice, cobro dos mínimas y nunca me dan bonos. ¿Se puede hacer un juicio por reajuste? Claro que sí. Por supuesto que puedas. Mirá, el juicio puede ser todas las veces que quieras, siempre pienses que vos estás dañado de alguna manera. La realidad es que vos tenés que pensar algo muy sencillo. Los jubilados desde 2017 a hoy ya perdieron casi un 100%. La única forma de recuperarlo es en la justicia. No tenés otro camino. No hay una puerta que decís, mirá, Adrián me dice que vaya a la justicia. No, no me escuches a mí. Pensá. ¿Cómo puedo hacer? Voy a ANSES y reclamo y se cagan de risa. ¿Voy a una marcha? Sí, vas a la marcha, reclamás, pero en realidad nunca te van a tocar ir a ver. Entonces tenés que ir a la justicia, no queda otra. Todas las personas que cobren más de dos haberes o que se hayan jubilado en el 2023 en adelante tienen que ir a la justicia para volver a tener el haber que le corresponde. Pero mi pregunta, ahí decía que cobraba dos jubilaciones. Dos minas y nunca recibe bono. Pero hoy no lo tienen que recibir. Es que no lo va a recibir. Por eso. Hoy no es para él el bono. No es para él el bono. No es para él. Ningún bono fue para él. Sí, la escucho a la diputada nacional hablando como si fuera una analista política de la necesidad de emitir una ley que cuida a los jubilados. Hasta donde yo sabía, la función principal de un diputado nacional es la de redactar una ley en virtud de las necesidades y de las demandas del pueblo argentino. Entonces digo, primero, primero me gustaría saber qué parte de la ley ayuda a los jubilados. Y segundo, me gustaría saber por qué los diputados nacionales de la Libertad Avanza están desfilando por los estudios de televisión hablando de la necesidad que tienen los jubilados en vez de estar redactando un proyecto de ley que efectivamente los ayude en esta miseria que tanto ustedes como el gobierno anterior los han dejado. Bueno, en principio el artículo fue que ellos presentaron y se los sacaron, ¿no? Quiero responderle. ¿Cómo te llamás? Agustín. Agustín. ¿A qué te dedicas? Soy abogado penalista. Sos abogado penalista. Entonces vos sabés que estamos en Extraordinarias y que estuvimos sesionando hasta ayer y que hace desde diciembre que estamos en el Congreso. Es una lástima que no se le hayan dado los atributos al presidente en la agencia previsional. ¿Pero estás culpando a diputados de que no resuelven el problema de los jubilados ahora? Le pido explicaciones a los representantes del pueblo argentino. ¿Vos sabés cómo funcionan los poderes? ¿No podés pedir explicaciones de algo que no se puede hacer desde el Congreso? O sea, me parece que estás fuera de lugar. No se puede emitir una ley. No sabes de lo que estás hablando. Me estás tomando el pelo. No se puede emitir una ley. Me estás tomando el pelo. Me estás buscando, me estás chicaneando nada más. ¿Se puede emitir una ley? No, no, no. Sí, claro. Pero mañana, ¿te parece? Nos juntamos mañana y lo decimos en domingo con todos los diputados de Unión por la Patria comiendo un asado. Me estás jodiendo. Perdón, diputada, disculpe. No, flaco, no, no. Disculpa, diputada. ¿Hay algún trabajo en ese sentido? No, no, me estás tomando el pelo. Es una burla. Lo que decís es una burla. Me estás chicaneando. La verdad, pregúntá en serio o te respondo en serio. Pero lo que acabas de decir es una pavada. Presidente acabás de lamentar. Lo que acabas de decir es una pavada. Presidente acabás de lamentar porque al presidente le sacaron la emergencia en materia previsional. Sí, bueno, por supuesto, pero ¿sabes lo que es el proceso que conlleva esto? Pero la realidad es que al presidente no hay que darle poder legislativo. Pónete a mirar cómo funciona el Congreso y ya te va a dar cuenta. Al presidente no hay que darle poder legislativo, señora. Los diputados nacionales tienen que trabajar. ¿Y qué te pensás? Oye, sábado, al mediodía. ¿Qué querés que hagamos? ¿Querés que lo resuelva? Ahora vuelvo al Congreso y lo arreglo. Dale, dale, vuelvo al Congreso y lo arreglo. Dale, ¿sabes lo que no tienen que hacer los diputados? Estar pidiendo a la gente que los piden, que piden piedras, no tienen que trabajar. Eso, lo que no hay que hacer es ¿qué trabajo están haciendo en materia previsional, diputada? ¿Estamos trabajando por la ley de bases? No, no, no. ¿Qué tiene la ley de bases? Bueno, por eso, ¿a qué hace esta discusión? ¿A qué suma tu comentario? ¿A qué suma a atacarme a mí? ¿Eso estás haciendo? Es una pregunta básica. ¿Qué contiene la ley de bases que ayuda a los jubilados? No, no, no. Eso es importante. Que me conteste la pregunta. Y se sacó el artículo, ¿no? Claro, se sacó el artículo, pero en realidad... Línean, hay algo que, digo, la ley Omnibus contemplaba una reforma. Claro. Sí, sí, contemplaba que la negociación cesa. Sí, lo que contemplaba la ley Omnibus era una otra facultad delegada al Poder Ejecutivo para que en razones de sustentabilidad económica, es decir, si mi ley decía no hay plata, no había más plata para los jubilados. Yo lo que quiero es un proyecto de ley que establezca una forma... Tengo horas de responder. Pero puedo terminar un segundo, por favor. Tengo horas de responder. ¿A gusto me vas a terminar? Listo, el Congreso impide, entonces, que el presidente pueda ser jubilado. Diputada, ¿me deja terminar, por favor? No, la verdad que no tengo ganas. Me gustaría... Bueno, pero eso es una democracia. Aunque no te guste, es una democracia. A mí me gustaría que los diputados nacionales... No, me voy a callar. No vine para que me vas a callar. Los diputados nacionales me gustaría que trabajen en un proyecto de ley para que se actualice la fórmula, como acaba de comentar muy responsablemente acá los conductores de Crónica Televisión. No, no, no. Chicos, un segundo. Así no se puede. No se entiende nada. No se entiende. Espera un segundo. Está hablando la diputada, déjala hablar. No, no. Después habla. Vos hablas. Arriba de la diputada. No, no. Hablan de a uno. Chicos, chicos, un segundo. Hablan de a uno. Habla Lilian. No, pero no merita que te vayas, me parece. Estaría bueno que te quedes. Qué postura antidemocrática, eh. Uno de los deberes principales de los diputados nacionales es la rendición de cuentas. Esto que está haciendo la diputada Lemoyne va en contra de la ética y los deberes de funcionarios. Dependientemente de la discusión, digamos, entre personas. Yo, justamente... Por ahí también hay una discusión que tiene que ver con el eje de las prioridades. No, pero... Lilia. Y que quizás... Sí, pero yo quería defenderte justamente. Quería defenderte porque la ley sí tenía... Pero hablan todos, Lilia. Le pedimos explicaciones a un diputado nacional y la diputada nacional salió corriendo del estudio. Eso acaba de suceder. Mirá, un segundo, te pido. Un segundo, un segundo. Hablamos cuando quieras, no tengo problema. No se te escucha, no se te escucha. Pero debatimos... Prestame el micrófono. Debatimos en una escuela... Debatimos en una escuela pública en la campaña e hiciste lo mismo con los chicos. Es una cosa de locos que los diputados nacionales no quieran debatir. Lilia, mirá, tomá que no se te escucha, si no. Tomá. Vení, no sé si me podés seguir. No, sin insultos, diputada. Sin insultos, diputada. Por favor. Lilia, pueden hablar todos acá. Vení tranquila que se te va a escuchar, ¿eh? Digo, si querés. La idea es que no se hablen encima porque no se entiende. Si hablan encima no se entiende. Entonces, hablen de a uno y todos van a poder hablar sin ningún problema. No, 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 está sin micrófono. Decime, Florencia. No, no, yo lo que quería decir, que se lo quería decir a Lilia, quizás ella justo no vino preparada para hablar del tema, pero en realidad, como ustedes bien habían dicho, sí estaba contemplado el tema de las jubilaciones. Para que haya un aumento después de marzo, creo que era trimestral. Después ese artículo, lamentablemente, se termina sacando. Pero lo que terminó quedando, Agustín, y quiero decirte algo a vos ahora, hacerte cargo de que vos fuiste uno de los que mandó a votar a Maza cuando estábamos el año pasado viendo a ver quién iba a ser el próximo presidente. No mandé a votar a nadie. Entonces, la fórmula que queda... Igual lo puede hacer, es demostrante. No, pero igual yo no mandé a... Primero, no puedo mandar a votar a nadie porque yo no soy un dictador. Yo te lo digo como una crítica porque vos y yo nos conocemos y la verdad es que no puedo creer que un radical esté mandando a votar a Maza. Pero volviendo al tema, ¿sabes qué fórmula jubilatoria queda de la que tanto te quejas? La del gobierno anterior. Que le sacó la plata los jubilados. Porque si no pasa siempre lo mismo. Tenemos una situación deplorable en economía, pero es culpa de este gobierno. Lo único que te voy a decir, y voy a reconocer algo, a mí Lilia Lemoyne no me encanta, pero tiene razón en lo que está diciendo. Y ella no tiene por qué ahora... Si me hubieras escuchado cuando yo hablé, yo dije que... Yo te escucho siempre. El artículo 106, para, el artículo... Y este mes de Lilia y este mes de Milley, lo que hicieron fue arruinarle la vida a los jubilados. ¿Qué cosa? Le arruinaron la vida a los jubilados. Los cuatro años de Alberto Fernández y este mes de Javier Milley, le están arruinando la vida a los jubilados de la República Argentina. Pero, 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 pará, te lo estás olvidando. No, pero, chico, pero, pará. Agustín, pero, pará, pará. 25% de inflación en un mes y nos piden que llevemos en andas al ministro de Economía. ¿Sabés por qué tenemos esa inflación? Por el sinceramiento de precios. Hace cuatro años, hace cuatro años, que estamos pagando cosas de mentiras. Ahora es necesario un poco de orden económico. Sabemos que la gente la está pasando mal. Y justamente el gobierno nacional está trabajando para que la gente la pase menos o peor. Lo único que no subieron fue el precio. Pero es inevitable esto. Agustín. Hacete cargo. Hacete cargo. Pará, yo lo dije si nosotros no fuimos gobierno. Agustín, Agustín, a ver. Yo no te puedo echar el programa, no te quiero echar el programa. O sea, pero seguime a mí, si no estamos complicados. Vas a hablar, mirá, tengo hasta las 16, así que vas a hablar todo lo que quieras, pero ordenadamente. Yo quiero decir algo. El artículo que estaba en la ley Omnibus, lo que hablaba era que el Poder Ejecutivo iba a dar los aumentos en forma discrecional. Discrecional significa que iba a ayudar a los que menos tenían, como si fuera un plan social. Que en realidad era un disparate, pero la realidad también es que servía como para poder parar esta ley de movilidad. Lo que hay veces es que lo necesario es terminarla. Entonces esta ley hay que terminarla. Perdón, y después hay que hacer otra. Me quiero sumar una cosa. Sí, cómo no. El artículo original hablaba de que iban a aumentar por inflación, no discrecional. Que iban a aumentar a partir de marzo por el índice IPC de inflación. Eso es lo que habló el artículo originariamente. Con la negociación, que era un paquete fiscal enorme, cayó en la volteada esto también. Quiero decir, en la ley Omnibus original había una instancia de ponerle freno a la ley anterior que le hizo perder a los jubilados cantidad de dinero, haciéndoles perder más de 30 puntos del poder adquisitivo. Hacer paliar, paliar, digamos, hacia adelante por la inflación. Fíjate. Te lo voy a leer. Pero el original, te digo yo. El original. Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos. Es decir, los aumentos serán por decreto mientras no haya una nueva fórmula automática. El original especificaba que era por IPC. Son tres artículos, son tres, ahora te lo voy a buscar y te lo leo puntual. Siempre tenemos discusiones, me encanta. Siempre tenemos discusiones, pero lo leímos los dos. No, 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 sí, sí, vamos a buscarlo porque si tenés razón, te doy lo que tenés razón. El original decía que a partir de marzo se iba a aplicar, digamos, un ajuste por inflación para acompañar, el tema igualmente es lo que hablamos siempre, desde dónde partís, porque si me vas a aumentar desde marzo con 105. Así te aumente el problema de gusto que tenemos con el nivel de urgencia que están viviendo los jubilados, pensionados, es decir, los trabajadores pasivos, es que no aguantan un minuto más, por eso está tan complicado. Así vos me digás, yo te voy a dar el 100% de aumento de cuánto. Cuando vos partís de 5, te vas a 10 pesos. Pero que la base de cálculo, de incremento, es la nada misma. Entonces, yo me digo, te da doblo, igualmente sigue siendo poco. Claro. Ahora también, también los recursos son finitos. Te lo leo en la letra de la ley. El artículo 106, que se suspenda la aplicación del artículo 32 de la ley 24.241, sus complementarias y modificatorias, mientras que se faculta al Poder Ejecutivo Nacional establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones mencionadas, necesito A, D, B, C y D y E, que son jubilaciones, pensiones, etcétera, y del artículo 17 de la ley 24.241, teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica. O sea, no dice el IPC, no dice el IPC. Lo que dice es que lo tiene que hacer el Ejecutivo y lo que dijo el Ejecutivo es que lo iba a hacer por el IPC. La realidad es esa y los legisladores dijeron que iban a llevar un proyecto para que sea por el IPC. Que en realidad esto era lo más criterioso de toda esta ley ómnibus. ¿Por qué era lo más criterioso? Porque lo que te dicen es, mirá, el aumento de inflación de enero fue del 25% y los jubilados les aumentaron cero. Entonces, ¿qué te dice con esto? Esto no sirve para nada. Lo cortamos, que mande el presidente mientras el Poder Ejecutivo resuelve una nueva ley. Y eso es muy criterioso y yo no sé por qué lo sacaron. Bueno, exacto. Porque se enamoran de las leyes que hacen. Pero eso fue el punto de partida de la discusión entre ustedes dos. Claro, o sea, que había un sustento. Había un punto de partida en esa ley ómnibus. Provisoria, provisoria. Dale. Y eso que todavía no hablamos de los 5.500 millones de dólares que el Poder Ejecutivo le quiso arrebatar a los jubilados para financiar. Está ahora, está ahora. Le va a arrebatar a los jubilados. Está, claro que sí. Porque la Unión Soviética de Caracal va a votar en contra de esa parte. 5.500 millones de dólares para los jubilados destinados como un fondo anticíclico. Es decir, que cuando hay crisis se usen como en este contexto. Nunca usaron. Se los quieren sacar para pagar la deuda que tienen otros organismos. Y nadie está diciendo nada. Digo, eso es defender a los jubilados. Le están sacando a los jubilados argentinos 5.500 millones de dólares. Igual tiene una cosa, Agustín, estoy con vos, 100%. Es mucho más. Pero esa guita nunca en la historia se usó para los jubilados. Ya se la sacaron hace rato a los jubilados. Fracasaron todos. Por eso te digo, ese fondo que era supuestamente para momentos críticos que lo hemos hablado acá 100 veces con Adrián. ¿Cuándo van a usar esa guita para acomodar en la jubilación? Nunca la usaron. ¿Es para financiar deuda de un lado? Bueno, ahí aparece la discrecionalidad. Ahí aparece la discrecionalidad y cuál es el justo criterio. Y respecto de la ley Omnibus, entender también cuál era el eje de prioridades. Si vos tenías que estabilizar, achicarlo de... Ahora, ¿estaban los jubilados o esto que decíamos de la asistencia como prioridad dentro de esta discusión? Esa también sería una... Totalmente. No tengo una respuesta. Pero con este artículo lo acomodaban. Mirá que el tema es que había que acomodarlo y este artículo lo acomodaba. Yo no sé por qué lo sacaron porque en realidad esta ley, la ley de movilidad de acá a diciembre los jubilados van a perder muchísimo más. Entonces, la pregunta es cuánto queremos que hoy cobra 85 dólares sus jubilados. ¿Qué queremos? En marzo, en marzo, cuando te lo digo acá delante tuyo, Augusto, firmalo, en marzo van a estar cobrando 60 dólares. ¿Querés que te diga un off de por qué la quitaron en la negociación dentro del paquete fiscal? ¿Por qué? Porque los gobernadores haciendo sus numeritos sabían que era mucho más plata que tenía que ir a la caja previsional y ellos estaban contándolo por otro para la suya. Claro. Entonces dijeron, no, no, sacá todo esto también porque si encima le van a dar esto a los jubilados, menos plata vamos a tener las provincias. Entonces, quiero decir, en la discusión democrática que se dio en el Congreso, sí, es una discusión de plata, de billetera, de billetera, que cuánto me toca a mí, cuánto no me toca a mí. Y ahí no interesan los jubilados. ¿Se entiende? ¿Y cómo sigue? Esa es la gran pregunta. Se me ocurre una idea que si la planteo a mi amigo Rombola, a ver qué opina. No hagamos más planteos, si no hagan un programa ustedes, chicos. Dale. Pero acá, tengo una idea. ¿Saben cómo podríamos empezar a volverle la plata a nuestros jubilados? Empezando a cobrar la ita de los juicios políticos que tenemos a los corruptos acá en Argentina. Por ejemplo, el año pasado se lo anunció a Sergio Massa porque se chorió 15 mil millones de dólares. ¿Dónde están esos 15 mil millones de dólares? ¿De dónde se los chorió? De la campaña. Cuando él era Ministro de Economía estaba usando fondos públicos. ¿Usted hiciera una denuncia de eso? Sí, hay una denuncia penal. La justicia tendrá que avanzar. Y ahí tenemos que recuperar la plata. Porque yo digo algo. Mirá, mostrámelo un segundo y yo quiero hablar un segundo con Agustín. Este es un programa que se caracteriza y un canal porque todas las voces pueden hablar ordenadamente. Si todos nos gritamos encima, nadie entiende nada y sobre todo no entiende el que nos está mirando. Entonces, lo primero que te pido Agustín es no quiero que se interpongan, que se griten ni que se dejen hablar. Termina de hablar uno y el otro habla. Ir con respeto. Sí, con respeto. Acá no hace falta que nos chicañemos, no tenemos que pensar igual y por eso estamos todos centros y acá nadie piensa igual. Ahora, lo que pido es orden en el programa. Cuando digo uno basta, basta y habla el otro. ¿Puede ser? ¿Lo pongo de acuerdo así? ¿Está bien? 10 puntos. Te pido disculpas. Te pido disculpas. ¿Sabés qué me saca? Me saca que yo de verdad hablo con la gente, estoy y sé la problemática y no me causa gracia y no vengo a pelear con alguien o para hacer, para que salga después en las redes sociales. Yo vine a dar la cara como diputada. Te tomo... Te pido perdón. Te pido perdón por el exabrupto. Acá hay un especialista en las jubilaciones. También, ¿sabés qué? Vengo a aprender. Ahora, no le voy a responder nada que él pregunte. No tengo por qué. Ok, no, no. Pero cualquiera que pregunte. A quién responder. Ah, quien sea. Pero a él no porque me trato mal y no me gusta. Yo te pregunto, yo te quiero preguntar lo siguiente y te vuelvo a decir, vos sos diputada y cumplís un rol como diputada. ¿Había dentro de lo que era la ley Omnibus algo que podía ser de transición para los jubilados hasta que hace una nueva ley? Eso, por las negociaciones que se dieron a lo largo de todo eso, se tuvo que dar de baja. Exacto. Entonces, yo ahora te voy a pedir una opinión porque vos la respuesta no la tenés. Te voy a pedir una opinión. Entonces, ¿vos pensás que el gobierno debería de adoptar una política inmediata para mejorarle sin poder tener esa herramienta que iban a tener la ley Omnibus para mejorar en el corto plazo de los jubilados hasta que haya una nueva ley? Sí, lo sé. Sí, por supuesto. De hecho, se habló en campaña y se va a hacer. Se va a hacer. ¿Vos pensás que se va a hacer? ¿Cómo se va a implementar? Lo dije, a través de capital humano. Yo sé que esa no es la solución definitiva, pero si venimos de gobiernos que ponen parches por todos lados, emitir plata desde el Banco Central y hacer un aumento para que al mes siguiente no sirva de nada es exactamente lo mismo, es un parche. Entonces, si viene de capital humano o si viene de emisión monetaria que después termina generando más inflación, no sé cuál es la solución definitiva. Lo que proponen es toda una chicana y es toda una mentira y vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre. La propuesta está a veces distinta. A mí me duele que alguien desde un medio de comunicación, no lo digo por ustedes, por supuesto, venga a cuestionar el trabajo de los diputados cuando realmente lo que estamos haciendo acá, acá no estamos hablando de sancionar una ley nueva que no lo va a decidir él, la puede proponer si quiere, la puede mandar al mail de la Cámara de Diputados como les digo a todos, manden sus propuestas que las miramos, ¿no? Pero un diputado no puede venir, che, el sábado está... Bueno, no importa. Liliana. La chicana. Lo que importa es la que la gente tiene hambre, no tiene medicamentos, los medicamentos que necesitan, claro que estoy al tanto de todo eso y todo lo que se puede hacer ahora es un parche. Te quiero preguntar esto, el gobierno ganó ayer 144 votos a favor y sacó una ley o un nuevo. ¿Vos pensás que el gobierno ganó o perdió en función de todos los artículos que tuvo que eliminar? El gobierno avanzó. El gobierno avanzó como pudo a pesar de. A pesar de de gente que por una ideología diferente quiso hacer que no se pudiera directamente sesionar. Por más que... Sí hay gente que está proponiendo leyes en este momento que estamos en emergencias, ¿verdad? También, que no tiene ningún sentido porque no se pueden tratar tampoco. No, hay cosas en preparación a partir de marzo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reaccionar en el aire de esta manera? Va a ser algo mágico. No se puede. Yo creo que el gobierno dijo vamos a escuchar todas las voces. Se escuchó, fuimos nosotros. Yo estuve escuchando todos los días todas las voces y se incorporaron las mejoras que se pidieron. Se hizo lo que se pudo. Se quitó todo el capítulo fiscal. Y de hecho, de afuera, no tengas dudas de que estaban esperando ver el resultado de esto para ver si Javier Milay podía tener el consenso del Congreso. En la columna... Y ahora abro, chicos, el juego con todo. Si te quiero dar la frasca que todavía no te escuché en todo el programa hasta hace un ratito. Gran parte de la columna vertebral discursiva de Javier Milay como candidato a presidente y presidente tenía que ver con llevar el déficit a cero. Digo, el capítulo fiscal era en gran medida la búsqueda de ese objetivo. Sacando esa parte de la ley del ómnibus hoy, esa columna vertebral de proyecto de Javier, ¿está un poco en jaque? ¿Está en peligro? ¿O se va a poder lograr? Se va a lograr. Va a tardar más, lo cual es trágico para la gente. Por eso, desde el Ejecutivo y el vocero siempre está repitiendo mientras más se demoren estas medidas, peor va a ser para la gente y no es una amenaza, es un aviso sobre la realidad. Estamos hablando de que hay que respetar los poderes y hay que seguir procedimientos para todo. El Congreso está poniendo palos en la rueda para que se pueda dar ayuda. Lo están haciendo. Eso es un problema. Es verdad. Lo que pasa es que también es cierto es que las emergencias tienen un tiempo, que vos decís cuánto tiempo tiene una persona para esperar para que se resuelva este problema. La verdad es que los tiempos son más largos de lo que la gente necesita y ahí es donde se genera el conflicto porque la expectativa está por acá y el resultado está por acá. Ahora, ¿podemos hacer que los resultados estén por acá? Sí, pero tiene que haber una grandeza de todo de entender por ese problema. Se tendría que dar todo perfecto y es muy difícil. Este artículo que era una cosa clave para los jubilados lo sacaron y ahora, ¿qué decimos? Decimos, no, la culpa son de los diputados y del gobierno. No, primero, sacame este artículo y después decime qué es lo que hace el gobierno si uno hace bien o lo hace mal. Pero hoy, la víctima de esta ley ómnibus fueron los jubilados porque sacaron el artículo que necesitaban para no seguir perdiendo mes a mes. Agustín, ¿pensás que el gobierno pudo festejar? ¿Es un éxito haber podido sacar en lo general la ley o pensás que fracasó y tuvo que retroceder mucho para negociar y poder sacarla? Yo creo, celebro la negociación que la oposición ha forzado, partimos de la base en la que mi ley hablaba de que no que negociaba con nadie y terminó cediendo en 280 artículos, pasó de 664 artículos a 384, lo que demuestra una dinámica de consensos y de concesiones que es necesaria para una democracia con lo cual me pareció un progreso ahora bien, no puedo celebrar por ejemplo que una diputada nacional no pueda dar explicaciones y piense que la estoy chicaneando porque le pregunto cuál es el proyecto de ley que están trabajando para mejorar la vida de las jubilaciones no puedo tampoco celebrar que me pida que yo le mande por mail un proyecto para que hacer su trabajo digamos digo, votenme a mí y yo escribo los proyectos de ley para mi espacio político yo no le pido yo no le pido a una diputada a mí me interrime siempre a gusto a gusto por favor pero no sigas también pido señorita el nene me está pegando no, no, no pero a mí me acaban de acusar que chicanía a una diputada nacional porque le pido explicaciones para una ley previsional hay una comisión de presupuestos de 100 hay una comisión previsional no es solamente una diputada que te resuelve la vida exactamente por eso te llaman la atención porque no lo haces con respecto vos tenés que respetar pero vos tenés que respetar al otro me hacías además esa calle me acabas de interrumpir violentamente porque no me dejás terminar no me dejás terminar cuando te rompiste le pido explicaciones el principal deber de un funcionario público que no lo hizo el gobierno anterior tampoco es la rendición de cuentas a la ciudadanía yo soy un ciudadano y Lilia Lemoyne me representa porque encima Lilia es diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires yo soy un ciudadano por la provincia de Buenos Aires representante de la República Argentina yo soy un ciudadano y un militante político y una diputada nacional no me quiere dar explicaciones y dice que la chicaneo cuando le pido cuál es su trabajo pero yo tenía una pregunta concreta hay un tema igual vos pensás vos pensás que el gobierno salió triunfante o pensás que tuvo que resignar prácticamente la mitad de la ley de Omnibus a pesar de que yo estoy en contra de la ley y me hubiera gustado ese voto en contra en general yo creo que fue una mejora en la calidad democrática que se hayan negociado los artículos y que se haya llegado a un proyecto mejor del mamarracho jurídico que habían presentado al principio bien, gracias yo creo que es una derrota creo que está mal la ley de Omnibus no se puede hacer todo eso en 600 artículos sin embargo igual celebro que la democracia por lo menos no está muerta está herida no, porque no no, porque no no, porque no está herida no, está en el mejor momento que a vos no te gusta el resultado es otra cosa la democracia funcionó y es lo que acabo de decir la gente votó si bien se discutió si llegó a un acuerdo funcionó pero no se entendió lo repito de vuelta yo creo que la ley Omnibus de por sí como idea estaba mal planteada sin embargo creo que la institución y la democracia funcionaron bien esto es lo que vuelvo a hablar lo que pasa es que para, para hay dos hay dos hay una ley de 600 artículos que modifica prácticamente todo el articulado de la nación argentina me parece digamos que de arranque está mal ahora independientemente de eso creo insisto y ahí aclaré mi opinión mi opinión es que está mal pero por qué está mal pero explícalo por qué no, no, no perdón, perdón no repreguntes porque no, no, no no quiero o sea te pregunté una cosa vos dijiste que estaba herida la democracia digo no veo por qué funcionan todos los poderes fijate también la justicia se expide hay juzgados que dicen que es anticonstitucional de hecho laboralmente ya están eliminados los artículos laborales sí, no digo queda la última instancia de la Corte Suprema no, no, está bien es la Cámara ya se expidieron por lo menos lo que es la justicia laboral en primera y segunda instancia sí, Flor vuelvo a mi mensaje del principio cuando arrancó el programa esto es un punto para el oficialismo está muy bien que se haya podido aprobar la ley general el martes va a arrancar otra puja por los artículos específicos pero vuelvo a repetir lo mismo que dije cuando entré al programa esto se resolvió de manera democrática se quejaban de que supuestamente no se iba a debatir no sé qué se termina debatiendo y miren lo que terminó pasando anoche entonces o pónganse de un lado o pónganse del otro van a querer que se debata democráticamente entonces respeten lo que votaron 144 diputados pero no hay opción no hay opción se discute democráticamente no lo que quieren cuatro locos pueden cambiar las cosas se quejaban de que le estaban dando la espalda al congreso se plantea en el congreso se aprobó la ley general entonces ahora que se aprobó la ley general respetemos y si no se sienten representados por los diputados en el 2025 va a haber otra vez elecciones de medio término y voten bien quiero sumar la información que me daba Lilia de la denuncia que es la siguiente la denuncia el tema de la izquierda el tema de la izquierda el denunciante es Marcelo Peña que es del Caño Miriam Bregman está también Vilma Alejandro y los delitos son incitación a la violencia colectiva abuso de autoridad y violencia de funcionario público que es lo que me comentabas incumplimiento de funcionario público mal desempeño de funcionario público no, acá dice abuso de autoridad y incumplimiento de los deberes no dice incumplimiento pero bueno sí, pero es correcto es incumplimiento es eso es incumplimiento ahora, en lo particular pensás que va a haber un debate así tan árduo con una calle compleja pensás que va a tener el mismo tratamiento o esta negociación previa pensás que pudo generar hilos conductores en la comunicación de la cámara como para que sea más rápido y esto fue una pulseada porque todo todo viene desde que no querían directamente que se tratara la ley querían levantar la sesión estaban adentro de la cámara arengando una parte para que haya violencia y otra parte para que se levante hicieron operaciones no fue no es algo sencillo es más complejo de lo que se puede transmitir acá y de esta manera es más difícil es más oscuro y es más triste de lo que la gente piensa perdón no porque lo digo como ciudadana yo ya sabía que eran así las cosas porque lo vería viendo a través de Javier Milei los últimos dos años y así como le pasó a él que dijo es todo peor de lo que yo pensaba son peores de lo que yo pensaba son peores aún de lo que yo pensaba a Javier le tocó ser un bloque pequeño no tener posibilidad de trabajar en comisiones porque no pude integrar ninguna a mí me toca estoy en presupuesto y así todo fui a todas las comisiones de todos los plenarios y nosotros sí tenemos que llegar a consensos gracias a la gente ¿no? de la UCR que cumplió con su con su premisa de festejar 40 años de democracia no atándole las manos al presidente por supuesto que cuando se trate la ley en digamos en particular va a ser otra discusión compleja también punto por punto porque sí es un proyecto enorme pero ya no va a ser tan complicado no va a ser tan complicado ¿sabes por qué? porque ya se logró pasar en general y la atención del público no va a estar puesta tanto en eso o sea acá hubo un intento de torcer la muñeca mediáticamente en las calles con violencia ahora es distinto ahora va a ser más labor legislativa había el objetivo de digamos de presidente de la nación de Martín Menem como presidente de la cámara de que ayer se votara la ley ¿cuál es el objetivo hoy en tiempos de que en lo particular la ley tenga media sanción de la cámara? digo es una semana es dos semanas el martes volvemos y vemos con qué nos encontramos hay que hablarlo con todos los sectores y ver qué opina cada uno sobre cada cosa ya se marcó lo que hay que discutir no sé exactamente qué es lo que van a aprobar o no cada uno porque